bienvenidos a mi canal soy piroxeno reviews y en esta ocasión vamos a hablar sobre cuando se estrena from en españa bueno por los comentarios me habéis pedido muchísimas veces que cuando se estrenara la serie tal ya sabéis que en américa por mgm se estrena el 22 de septiembre eso todo el mundo ya lo sabemos de hecho yo voy a ser el primero que vaya a estar ese 22 de septiembre para poder verme ese primer episodio de la tercera temporada que estoy deseando y ya queda muy poco estamos el 3 de septiembre quedan menos de 20 días una locura así que ojo el 22 de septiembre se estrena en américa se estrena en mgm lo tendremos en inglés en versión original subtitulada para quien lo quiera yo sí lo quiero así que el 22 de septiembre en américa y aquí en españa cuando vamos a tenerla primero deciros que vamos bueno ya sabéis que si la estáis viendo en castellano le estaréis viendo por max por hbo max actualmente se llama max y por ahí es por donde se emite from cuando se estrena aquí en españa en castellano pues se estrena el 26 de septiembre es decir el dominguito lo tendremos en en mgm para el que lo quiera ver en versión original y luego el jueves lo tendremos doblado al castellano ahora para todas aquellas personas que me dicen oye pero en latinoamérica cuando se estrena joder pues ya no tengo no sé la wikipedia no tengo ya ni idea en latinoamérica no lo sé igualmente si aquí en españa se estrena el 26 de septiembre no creo yo que tarde mucho en en estrenarse en latinoamérica doblado a latino no lo sé no no la verdad que no tengo ni idea os podría mentir perfectamente no me gusta no me gusta mentir así que no tengo ni idea cuando se va a estrenar en latinoamérica simplemente deciros que ya sabéis en américa lo tenemos en inglés lo vamos a tener el 22 de septiembre y en español doblado en castellano lo tendremos el 26 de septiembre en américa lo echan los domingos y aquí en españa lo van a emitir pues los jueves creo que era ahora que más me gustaría deciros quería decir que aquí en el canal sobre todos los que os gusta from o que os encanta la serie y os gusta saber cosillas o ver finales explicados resúmenes cositas así sobre esta tercera temporada decirlo que voy a hacer algo muy parecido a lo que hice en la segunda temporada que directamente cuando el domingo se grabó el episodio yo lo que día lo que subía al canal era el resumen del capítulo bueno ya sabéis no el resumen desde mi perspectiva de como yo he visto las cosas de lo que yo creo que es lo más importante incluso durante voy haciendo el resumen voy explicando diferentes cosas en función a mi perspectiva ojo que luego siempre está el típico no es que cuando dijiste tal y con coño lo interpretarás tú o sea este es mi vídeo y al final yo en mi vídeo digo la opinión que yo tengo sobre lo que voy viendo en el episodio y voy haciendo el resumen en función a lo que se me va o sea lo que yo he interpretado lo que yo he entendido viendo viendo la trama ya sabéis que es una serie muy muy relativa no al final joder es muy críptica y lo que tú vas viendo cada persona puede interpretar de una manera completamente diferente así que lo digo mi resumen y mi final explicado y todo el rollo va a ser en función de como yo interpreto y entiendo las cosas y me encanta también que mi audiencia o los que me veis me pongáis los comentarios oye pues yo lo entendí así puestos asado o no me gusta tal y que me gusta porque al final complementa lo que yo yo tengo de la serie y ahora la gran novedad que voy a hacer esta nueva temporada no está en esta tercera temporada de fron la novedad que voy a hacer es que todos los domingos por la noche bueno aquí en españa será sobre no sé sobre las 12 ya pondré ya lo anunciaré yo creo que eso será sobre las 12 por ahí voy a hacer un directo comentando el episodio que tengamos esa semana no el 20 el 22 de septiembre comentaremos el primer capítulo y veremos a ver qué ha pasado por lo tanto en el vídeo que yo suba será del rollo resumenes y tal y luego por la noche voy a hacer un directo donde ahí comentaré pues bueno trama por trama o clip por clip o escena por escena ya veré cómo lo hacemos voy a estar comentando lo que me ha parecido y mis impresiones teorías lo que lo que vaya surgiendo y además no estaré solo bueno esto no es aseguración porque creo que no voy a estar solo tengo una amiga natalia estrube que tiene pinta tiene pinta de que se va a unir a esos directos a mí me flipa porque es muy difícil encontrarse personas que vean from es muy complicado y ya no es complicado que vean from sino que además lo vean en versión original en mi caso subtitulado el día de su estreno en américa no porque al final joder la gente como mucho el que lo ve pues espera a que a que se estrene en su idioma no así que no es seguro pero lo mismo tenemos aquí a natalia estrube que es una una amiga mía de cuando veíamos perdidos cuando veíamos los y hacía mucho tiempo que que ninguna serie no nos atrapaba tanto como nos ha atrapado from ya sabéis que para mí pero bueno si no lo sabéis os lo digo para mí perdidos es los para mí los perdidos es la mejor serie del mundo y si a ver hay muchas series guapísimas y todo lo que tú quieras pero al final todos tenemos una serie que es la que nos ha marcado por cuatro mil millones de cosas en mi caso era perdidos los y hasta ahora hasta que no ha llegado from no ha habido ninguna otra serie que me produjese tantas emociones sensaciones mil historias para yo decir dios es muy probable que from supere y pase a los y ya con la segunda temporada dije en función de cómo termine la segunda temporada diré si from supera los o no lo alcanza y la verdad que de punto de vista los superó con crece ese final que tuvimos en la segunda temporada de from fue de locos un final que me dejó el culo torcido y dije madre mía lo siento perdidos pero acabas de bajar y se ha puesto from como la mejor serie para mí no la mejor serie del mundísimo y como os comento esta chica natalia que esa argentina de hecho va a ser muy muy curioso porque porque también era súper fan de perdidos y tal no y con esta serie a ella no le ha pasado de que se convierta from en su mejor serie conmigo sí pero ella bueno al final de from incluso la versión original también y tal y va a ser un buen me a mí que va a ser un buen directo en el que poder comentar con ella nuestras impresiones de lo que habrá ocurrido no ya sabéis que en esta tercera temporada tenemos muchas cosas que viajo que va a haber muchas revelaciones va a haber muchas revelaciones vamos a tener muchos momentos muy épicos ya sabéis no esa famosa muerte que bueno si queréis saber quién es bueno la que yo creo porque es muy cantoso no quien es esa famosa muerte que llevamos hoy en el carrito o incluso que la llevan brazos y tal por aquí tenéis un vídeo aquí tenéis un vídeo donde os digo todas las pistas que tenemos en el tráiler que nos indica quién es el cadáver a ver que igual no lo es igual no lo es pero yo sinceramente después de las 400 pistas que nos van en el tráiler y ahí os lo digo en este vídeo lo digo yo juraría que esa persona así que se sabe ya quién es ese cadáver cuando ocurra pues eso el comentarlo con natalia a ver qué tal qué tal bueno cuáles son sus impresiones sobre esas patídicas muerte que si esa persona para mí es horrible porque al final es un personaje que lo han explotado poco y tienen mucho o tenía mucho por dar no sé al final qué va qué va a ocurrir si va a ser el cadáver o no no tengo ni idea así que bueno como comento ya nos veremos el 22 bueno igual antes del 22 de septiembre haga algún vídeo más de frown bueno que voy a hacerlo voy a hacer un vídeo más de frown porque quiero quiero hacer un vídeo sobre sobre todos los misterios que nos han producido durante la primera y la segunda temporada que son muchos misterios quiero hacer un vídeo bueno al final que tenéis una especie de vídeo resumen de todos los misterios que hay porque han han sacado tantos han creado tantos misterios han segregado por todos lados tantos misterios que al final se han quedado muchos como olvidados y lo que quiero hacer bueno una especie de recopilación de todos los misterios sobre todo lo más importante que yo creo que hay por lo menos unos 20 o 30 misterios sin resolver cuidado así que me gustaría hacer un vídeo mira sobre los misterios y lo mismo hago otro vídeo no sé si a lo mejor sale algún algún teaser no sé yo creo que hace más contenidos de fron de aquí a que termine el bueno que terminó de aquí a que empiece la temporada porque estamos 13 3 de septiembre y hasta el 22 de septiembre no empieza la temporada yo creo que algún vídeo de fron os vaya a comer algún vídeo de promago y nada bueno esas son las novedades no es aquí vamos a tener fron en españa el 26 aunque aquí en el canal lo estaremos viendo desde el 22 de septiembre en versión original por supuesto y yo digo por la noche el 22 de septiembre durante el día subir el resumen o final explicado no sé ya como como mejor me venga no sé ya veré y luego por la noche estaremos comentando el episodio eso lo vamos a hacer o lo tengo pensado hacerlo todos los domingos todos los domingos vamos a hacer nuestro directito para poder comentar entre natal y yo nuestras impresiones del del episodio y además me gustaría que vosotros os uniera y porque es que me fliparía ver las opiniones que tiene la gente sobre fron ya que yo no tengo en mi entorno a gente que vea la serie entonces si os metéis todos en el directo vale más sobre las 12 no sé muy bien cuando vamos a hacer ese directo si os metéis todo ahí al directo y empezáis a opinar vosotros también de la escena y tal hoy estaría encantado estaría encantado porque estoy deseando leer lo que opináis sobre la serie y sobre todo lo que vamos a ver en el primer episodio de esta tercera temporada de fron así que bueno no me enrollo más que estaría hasta los cojones de escucharme bueno yo creo que lo mismo la mayoría os fuiste y en el primer minuto así que bueno aquí les pido ya todos vosotras y un placer comunicaros esto tenía muchas ganas de deciros lo porque la verdad que me apetece mucho pasar un buen rato con vosotros una o dos horitas ahí en el directito hablando de fron con gente que le gusta fron con gente que se lo pasa de locos con fron y bueno al final una serie que cada uno cada persona tiene su visión de lo que está viendo y sus propias teorías y sus cosas y a mí es que me fliparía escucharos poder comentar con vosotros leeros y tener ese bueno esa especie de feedback de conversación como se pueda no entre un chat y un directo así que bueno joder no me enrollo más lo dejo aquí ha sido un placer comunicaros mi bueno mi itinerario sobre esta tercera temporada de fron lo que voy a hacer y bueno nosotros nos veremos en el próximo vídeo de fron o de lo que sea adiós